¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va ese dichoso virus? Bueno, hace unos días dijeron que igual había una vacuna, ¿no? Bueno, no sé cuándo saldrá este vídeo, pero tendremos más noticias seguro. Pero eso sí, espero que os encontréis bien y la gente que os rodea también, ¿de acuerdo? Dicho esto, bandeja con salto o sin salto. Hugo, ¿qué es mejor? ¿Llegar y me apoyo para poder hacer una bandeja o llegar y saltar que queda muy bien? Mirad, yo creo que lo más importante es que seáis conscientes, y luego ya veremos que es mejor, pero que seáis conscientes de que la bandeja, al igual que pasa con cualquier otro golpe, si tenemos los dos pies apoyados en el suelo en el momento del impacto, es mucho mejor. A partir de ahí, hay una cosa muy curiosa que a mí me pasaba cuando empezaba a jugar a esto, no cuando me pusieron una pala en la mano, porque una cosa es cuando me pusieron la pala en la mano y otra cuando empecé a jugar algo a esto. Prácticamente esta, que es la zona en la que me encuentro ahora mismo, que es más o menos uno, dos, unos tres metros de la red aproximadamente, desde aquí me tiraban un globo, daba dos pasos y saltaba y volvía a caer. Y me tiraban otro globo y dos pasos y saltaba y volvía a caer. Hasta que me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues una bandeja o lo más parecido a lo que pueda ser una bandeja. Sí, si eso está muy bien, pero ¿por qué estás saltando? Ah, no sé, porque doy dos pasos y salto. Y me dijeron, sí, pero ¿estás viendo a qué altura estás? Y dije, pues sí, un poco más atrás de la zona de la red. Y me volvieron a insistir y me preguntaron, ¿y no crees que si das dos pasos más en vez del salto, podrías llegar a estar bien apoyado para hacer una bandeja? Anda, majete, pruébalo y dime la diferencia. Y fue muy grande, ¿vale? Porque no es lo mismo, primero, que si estás en una posición como esta, saltar desde aquí no tiene ningún sentido. Saltar sobre todo para pegar a esta altura. Si me dices que saltas porque no quieres dejarla pasar y vas a golpear más arriba, pues bueno, lo podemos negociar. Pero el saltar para pegar aquí, cuando puedes apoyarte perfectamente dando dos pasos más atrás, es lo que yo creo que no tiene mucho sentido. Entonces, dicho eso, creo que lo más importante es que tengáis la idea y luego haréis lo que vosotros queráis, pero es la idea de que si tenéis los dos pies bien apoyados en el suelo, cuando vais a hacer el golpe, podéis hacer mucho más daño. Os lo explico muy fácil. Yo tengo alumnos que para trabajar con ellos la bandeja, porque el punto impacto les cuesta cogerlo aquí delante y a la altura de la cara, les digo que se vayan más atrás y que se pongan más o menos a esta altura, que es como un paso y medio por delante la línea y que desde aquí hagan una bandeja. Esa sería más o menos la distancia máxima en la que yo le podría decir a un alumno, puedes dar pasos, siempre y cuando te tienen un globo alto y tengas tiempo para dar pasos, pero podría ser esa más o menos la distancia. Todo lo que vaya un poco de esa zona, que es un poco antes del cristal, a la línea, ahí sí que podría deciros que podéis saltar. Podéis dar los pasos desde esta posición, apoyáis el peso del cuerpo en la pierna de atrás y podéis marcar el salto. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. Lo que más me importa a mí es que la salida del brazo sea el correcto. Si yo tengo aquí el gesto y puedo hacer eso con el brazo, a mí me va a dar igual que esté en salto, que esté apoyado o que esté de espaldas, me da igual. Pero es verdad que el tener un buen apoyo hace que todo lo que venga después o todo lo que venga junto con el brazo me puede dar muchísimo más, me puede enriquecer mucho más el golpe y puedo hacer un golpe mucho más dañino y más ganador. Porque si al final, como os decía antes, yo a la hora de hacer el golpe estoy bien apoyado, con las piernas bien abiertas y un punto de impacto bajo, me da igual darle por detrás tipo bandeja, más tipo víbora por el lateral, me da un poco igual. Pero si yo estoy bien apoyado, hago transferencia hacia adelante. Gano dos cosas. Al hacer transferencia del peso del cuerpo, ya le estoy añadiendo velocidad a la bola y luego me permite recuperar la posición en la dirección en la que tira la bola. Cosa que con el salto no, porque con el salto primero hay que coordinar bien los pies para ir hacia atrás, hay que apoyar bien el peso del cuerpo en la pierna de atrás, hay que saltar hacia atrás y hacia arriba, enganchar a la bola en el sitio correcto y luego una vez que he hecho eso y caigo, tengo que salir hacia adelante. Con lo cual al final no nos queda más remedio que hacer la bandeja cuando no vamos a llegar a la bola. Pero mientras lleguemos a la bola, ¿por qué no vamos a poder apoyarnos y hacer un golpe mucho más formado desde la base? Os va a ir muchísimo mejor. Así que yo os animo a que cuando tengáis que hacer la bandeja, si podéis hacerlo dando pasos y estar bien apoyados, mucho mejor que si tenéis que saltar. Porque además una de las cosas que sucede mucho y ahí ya me meto un poco más en la bandeja, no tanto en si saltamos o no, es que hay muchos de vosotros que cuando os tiran un globo la bandeja la asociamos a pegar por encima de la cabeza. Y ya de por sí eso es un problema, porque la bandeja para que a la larga pueda botar poco, tiene que tener un impacto bajo, para que la bola pueda ir lo más paralela posible al suelo. Si yo hago una bola porque no me he movido lo suficiente, no porque la bola sea difícil, sino porque no me he movido lo que necesitaba y la pego muy arriba, al final el punto de impacto provoca que la bola tenga esta entrada contra el suelo y entonces al final el rebote va a ser mayor, con lo cual no me interesa. Así que yo os animo mucho a que intentéis ver la diferencia entre vuestro salto y no salto y que veáis qué es lo que os sale mejor. Así que muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros muchísimo y un abrazo. Chao.